¡Más tú! ¡Más tú! Hola amigos. Como ven, estamos rodando una escena de la película que van ustedes a ver a continuación. Esto es un atraco. No, no, no voy a contarles el argumento, pero voy a presentarles a algunos de los compañeros que trabajan conmigo en la película. Primero la chica, Flavia Zarzo. ¿Ven qué mona es? Así vestida de bombero pierde mucho, pero es cosa del argumento de la historia. Este alto, este es falso del real, el alto. Le conocen ustedes porque ha hecho muchísimo cine y televisión. Este otro es Fernando Conde, que se incorpora a nuestro grupo después de hacer bastante humorismo. Y Juanito Navarro. Hola. ¿Qué les voy a decir a ustedes de Juanito? Que es mi amigo y compañero de cine y teatro desde hace mucho tiempo. Y que le quiero, ¿eh? No le doy un beso por el que dirán. No, claro. Pues le voy a dar un beso, hombre. Mi amor a mi vida. Bueno, también trabajan otros artistas, como por ejemplo, pues, Fedra Lorente, Eduardo Fajardo, que no han podido venir porque es que están en una manifestación. Pero bueno, a medida que vayan saliendo, pues ustedes los van viendo. Vean ustedes, esto es un atraco. Hasta luego. ¿Ya? Corta. 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 ¡Gracias! No, no cometa una locura, señor Monero. Yo estoy aquí solo para cumplir con mi obligación. Usted representa al opresor y nada más que por eso le voy a tostar las pelotas. No me tueste nada y atienda a razones, don Faustino. No, que no, no, haciendo nada, vamos. Fíjese lo que le digo. Yo no me voy de aquí. Aunque el dueño se empeñe en echarme, yo no me voy de aquí. Pero es que usted debe 18 meses. Solo. Ay, yo qué era más. Lo que quiere su jefe es que yo me vaya porque soy el único inquilino que le queda por echar de toda la finca para derribarla y construir un edificio de apartamentos. Y ahora le voy a preguntar por qué no le pago a usted. Si cuando había tenido, ¿sabes? ¿Había tenido? ¿Sabes? ¿Había tenido? ¿Habéis venido? Porque no se habían quedado porque no se habían explotado y yo por eso no le pago nunca. No, no le entiendo nada. Así que, ¿qué le digo? Pues lo de siempre, que no le puedo pagar, que ya le pagaré y que le den morcilla. Y sobre todo, que venga él aquí a dar la cara. Y se la tuesta a usted. Pues a lo mejor le hago un favor, porque es feísimo. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hacemos con estos recibos? A ver, a que vuelva a encender el sopleto y... No, 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 ya me voy, ya me voy. Si cambia de opinión, me telefonea, ¿eh? Yo no cambio ni de chaqueta, vamos. ¡Largo de aquí! Esto es roto con cenizo, tío. Por decente me pasa. Jefe, ¿dónde se mete? Estaba quemando una pelota. ¿Qué pasa? Un cliente que se queja que ha visto ya todo lo que tenemos aquí. Mire, caballero, este señor es el jefe. Mucho gusto. ¿Algún problema? Hombre, sí, señor. Veo poco material en las estanterías. ¿Poco? Pues si tiene usted de todo. Acción, comedia, ciencia ficción, todo. Pero nada de lo que a mí me va. Porno. Ah, ¿poco porno? Pero si tengo ahora con las vagas en la mano. Y que te vayan dando y cenando, que es muy buena. Pues en el videoclub de la avenida tienen así de títulos y sortean entre los clientes. Un sujetador de Raquel Welch. Bueno, pues haré una gestión para conseguir más títulos. A ver si traigo uno que se titula Los cajones del espartero. Pues a ver si es verdad. Voy a ver si encuentro algo que haya visto poco. Tiene razón, jefe. Es que trae usted pocos títulos nuevos. Si es que el negocio no da para más. Bueno, yo ya me conformaría con pagar a los empleados. Con eso ya... Porque es usted muy decente, jefe. Y no quiere traer títulos piratas, que los dan muy buenos y son muy baratos. Todos. Vídeos piratas ni hablar. En mi casa no. Pero si lo hacen todos. Todos no. Los que no les importa tener películas en mal estado y estafar al público lo hacen. Pero la mayoría no. Y yo estoy con esos. Si no puedo defender el negocio decentemente, cerraré y se acabó. Vale, vale. Hola. Mire, por ahí acaba de llegar su mujer. Anda. Mi ex. Ex-mujer. Bueno. Hola. Hola. Sí, ya sé a lo que vienes. Por tu asignación mensual. Sí, claro. No te la he podido mandar porque cuando la había arce negado usted, la había acenolosa a ellos, te había puesto las cenefas porque no lo había hecho muy bien. Y como la audión no se hace cancillo, a la vez que era acenolosa a ellos, la habían perseguido a la gasolina. Y la había hecho esto y por eso no... Tranquilo, que no vengo a pedirte nada. Vengo a presentarte a alguien que está aparcando. Bueno, me pillas en un mal momento porque me acaban de robar la cartera. ¿Y cuándo has tenido tú un buen momento? Pues el día que me separe de ti. Gracias. No recuerdo otro mejor, fíjate. Mira, ahí viene. Perdón, estaba aparcando mi Mercedes deportivo. Sí. Carlos, te voy a presentar a mi ex-marido. Faustino, este es mi futuro marido. ¿Eh? Pero, ¿te vas a casar otra vez? Pero mucho gusto, hombre, encantado, toda la vida. Enhorabuena. ¿Se lleva usted una perla? Muchas gracias, ya lo sé. Tenemos que hablar contigo. Hablando a mí, ¿por qué? Si yo no tengo que darte dote. Quiero que hablemos. Bueno, pues pasar para ahí dentro. Anda, que vas listo, hijo. Don Faustino, ayúdeme usted a elegir algo que no sé qué llevarme. Muy bien, perdonad, sentaros por ahí que se quiera. Muy bien. Bueno, ¿y qué estilo prefiere? Pues algo bueno, usted dirá. Bueno, aquí tengo lo que el viento se llevó, ¿eh? ¿Mire? Ah, sí. La vi cuando era pequeñita, pero no me acuerdo casi. Esa mujer es una que pasa en el sur, pero no en Sevilla, no, no, no. En el sur de los Estados Unidos, sí. Es una guerra que tuvieron ellos, y ella dice eso de... Juro que no pasaré hambre jamás, jamás. Y se apunta al paro. Luego llega cargable, la coge a ella, le pega un beso de muerte, se le caen los dientes de portizos y se van hacia el oscuro. Muy bonita, muy bonita. Mueren muchos, ¿sí? ¿Y una que muera al menos? Ah, pues Casablanca, sí, de un frebogar. Allí hay muchísimos moros, ¿eh? Está el frente polisario, vienen todos, tocan el piano, y luego se toma una copa. Y como ya no había venido, al llenar la barca de peces, se los quitan los peces el otro porque no se los había traído. Y otro dice, ¿qué peces me ha dado? Pero no le había dado. Ni muchísimo. ¿Y es de las que mejor se entiende? Solamente muere uno. Bueno, ya, eso voy. Muchas gracias. En el mostrado se la dan. Una mara pesada, esta vez. Muy bien, hombre. De modo que va usted a casarse con mi exmujer. Estupendo, estupendo. ¿Y para cuándo es la boda? Pronto. Bueno, oye, ¿sabe usted hacer esto de...? Yo sí, creo que sí. Hágalo. No, muy mal, no. Tiene que perfeccionarlo, hacerlo más fuerte. Fíjese en mí, fíjese. Lo necesitará para que Clara se calle cuando ronque por las noches. Porque ronca, ¿eh? ¿Que yo ronco? Como una puerta sin engrasar. Despierta a los vecinos, no le digo más. ¿Y tú, que sueñas en voz alta y pides socorro y lloras? ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero este señor no se va a casar conmigo. Ah, y prepárese. Porque Clara es alérgica a los anticonceptivos y tendrá que practicar el coito interruptus. ¡Faustino! Mujer, yo comento. Lo que estoy seguro le habrás contado ya. ¡No! Lo del coito interruptus no. ¿Ah, no? Sí, 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 sí. Y en invierno le pondrá los pies fríos en el estómago para calentarse los calcetines. ¡Joder! No le hagas caso, Carlos. No le hagas caso. Oiga, la luz, la luz, lo que yo le diga. Es buena chica, eso sí. Ah, y cómprese otro televisor porque si pone usted un canal, ella querrá ver el otro. Bueno, ya está bien, Faustino. Tienes un gran sentido del humor, pero te estás pasando. Trato de orientar a un colega de sexo. Muy gracioso. Ahora vamos al grano. ¿Vamos? Hemos venido a verte para hacerte una propuesta. A ver. Ahora, ordenado por el juez que nos separó, me estás pasando una cantidad mensual. 80.000 pesetas de mi alma, ¿eh? Pero claro, ahora al casarte... ¡Ay, qué santo! No tendré que pasar de nada. ¡Qué alegría! Sí. A eso vamos. Yo me caso. Qué bien. Me pasas 50.000 pesetas privadamente y te ahorras 30.000 al mes. ¿50.000? No, menú. Ya casada que te mantenga el calvo de las narices, ¿este? Es que a mí no me van muy bien las cosas. Pues a mí me van el culo. Es que si yo le cuento lo mío... Si me empieza a llorar, lloro yo, ¿eh? Nada, hombre, nada. Si te casan, no te paso ni un duro. Bueno, pues entonces no nos casamos. Seguimos liados y me tendrás que pasar las 80.000 íntegras. ¡Joy, qué pirula! Total, que yo siempre salgo perdiendo. Por eso no quiero yo casarme. Bueno, por eso. Y porque si no nos casamos, le sacamos las 80.000 cujas. Tú dirás, ¿qué hacemos? Bueno, hombre, ¿me puedo comprar una pistola? Sí, hombre, sí. Pasado mañana te llamaremos. Vamos, cariño. Adiós. Y usted perdone el disgusto que le hemos dado. Uno más no importa. Incluso me agrada.